Santa Fe Ciudad, Argentina Jardines Municipales de la Ciudad de Santa Fe En los barrios más vulnerables, aquellos que sufrieron las peores inundaciones que tuvo la ciudad, la falta de servicios básicos y la ausencia del Estado durante décadas, decidimos crear jardines municipales para darle más oportunidades a quienes más las necesitan. En 2012 los santafesinos decidimos apostar a la educación. Desarrollamos un programa de educación inicial para garantizar el derecho a la educación a los niños y niñas desde los 45 días de vida. Hoy contamos con 16 jardines como este que hacen realidad este programa de inclusión. La integralidad de este proyecto es garantizada desde un abordaje complementario y multidisciplinario. Se concreta desde el trabajo conjunto de los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales y el ámbito académico de la Ciudad de Santa Fe. El proyecto pedagógico de los jardines municipales apunta al desarrollo personal y social y sobre todo a la alfabetización cultural de nuestros alumnos. Los docentes fueron seleccionados mediante un exhaustivo proceso de concurso abierto y continúan su formación en la universidad pública. La formación es necesaria porque amplía nuestros conocimientos y también nos da un sustento teórico que fundamente nuestras prácticas en la sala. Los jardines municipales cuentan con una infraestructura propia diseñada para aprender y habilitar la participación e integración social de los niños y las comunidades. Hoy en la cooperativa le estamos haciendo las remeras a los jardines, a los docentes y remeras al municipio. Es una oportunidad para las madres, para las tías, para las abuelas. Es una oportunidad muy linda porque nos permitió independizarnos. El monitoreo y la evaluación del trabajo son permanentes. Para los barrios con más necesidades lo mejor, para los más pequeños las más grandes oportunidades. Los enorgullece en uno mismo también, ¿no? Que está haciendo algo bueno para el barrio, sí, para los chicos, más que nada. Eso es bueno, es muy importante. Yo creo que con la educación se puede todo. Los jardines municipales son un orgullo para la ciudad de Santa Fe. Los jardines municipales son un orgullo para la ciudad de Santa Fe. Los jardines municipales son un orgullo para la ciudad de Santa Fe. CC por Antarctica Films Argentina